Sin lugar a dudas, el control biológico de la broca desde hace 30 años viene siendo una herramienta valiosa para luchar contra la plaga de la broca en café. La liberación de estos parasitoides se realiza durante los meses de enero a mayo y la liberación es un proceso bien sencillo como vamos a observar aquí con el compañero. Las liberaciones deben de hacerse de las 6 a las 9 de la mañana. En horas más tardes el calor perjudica a los parasitoides y estos pueden ser afectados. Los puntos de liberación deben de establecerse a cada 50 o 80 metros para que tengamos una dispersión bastante amplia en las plantaciones de café. No olvidemos que es parte de un manejo integrado donde otras prácticas como el control etológico, el control cultural y los muestreos son piezas claves para tener un control altamente eficiente de esta plaga.